Hey que onda banda, bienvenidos a un nuevo video de Elementum, hoy nos acompaña nuestro amigo Manuel Maya y pues yo soy el santo en ausencia de nuestro querido brujo y Nacho que andan de festivaleros, ahorita andan en un festival de rock, en el nomad fest, este con bandas acá muy chidillas, por ejemplo Sierra Molotov creo ¿no? Si Molotov, la carta fuerte, DLD, DLD, Comisario Pantera, los Rebel Cats, Jumbo y no me acuerdo quién es más, creo que los demás son bandas locales Nicki Minaj, pues bueno hoy les tenemos dos temas muy interesantes, pero antes pues ya como lo hicimos en el video pasado vamos a mandar saludos, nos pidieron saludos ahí en el grupo de Geekingos, la administración de Geekingos, nuestro querido amigo Sergio Bribi, Bastian, a Frank Nova Madrigal, al Jairo Nube, a Dex Pardoso, al Neo Jota y su mujer, se me acaba de ir el nombre, disculpa, y aparte que tiene un nombre medio difícil, no sé si se acuerdan en la rifa, Michsu Brifold, algo así, que acaban de ser papás Neo y ella, un saludos y felicidades por su bebé, y el Arqui también, el Arqui y su esposa, el Arqui César, el Arqui César e Ivette nos pidieron saludos, saludos a ellos dos, amigos de A de muchos años de Elementum, saludos a mi hermana que cumple años y a mi sobrino, Gael, y una petición especial para nuestro amigo Emanuel García Mayorga, claro que sí, que este, que lo conocen de la taberna de Valles y de, es de Valles, y nos pide que, pues, mandemos a chingar a su madre, a Durden, y pues, ni modo Durden, chingas, se manda, por todas las pendejas que has estado haciendo últimamente con Editorial Televisa, con TVG o Smash, como le quieran decir, y seguirá haciendo, y seguirá haciendo, y también un saludo para mi amigo Marco Antonio Carvajal, que nos pide beso de, de la edecan, este, pues, ahorita anda en el, en el festival, pero se conformará con uno del productor, yo, yo creo que lo mejor, mejor, un saludo Marco, y ya, ahí la dejamos, y pues bueno, veamos, vamos a pasar a, a los temas, este, ¿quieres empezar tú Maya o empiezo yo? empiezo, ah, bueno, pues, dale, porque es un tema que les debemos desde ese tiempo, sí, sí, y ahorita se ha filtrado por ahí el rumor de que, de Vértigo, este, Vértigo México, este, está por ahí, posiblemente lo publique, no sabemos si en grapas, si en, en, en compilado, en compilados, yo, yo, yo creo que, yo creo que va a ser en compilado, porque ya, eh, Vértigo anunció que ya no va a publicar en grapas, y ya todos, ya todos los tomos van a ser así, por, creo que van a incluir seis números, este, por cada tomo. Creo que les va a gustar más así, sí, porque en Estados Unidos también, son 60 números, este, son 10 volúmenes. Ah, pues así, así yo creo que lo van a, lo van a, a publicar igual que en el Gabacho, como decimos aquí en México. Pues bueno, el, el cómic de que vamos a hablar hoy, o el que va a hablar Maya, es un cómic ya considerado de, de culto, ¿no? Sí. Es Transmetropolitan del señor Warren Ellis. Warren Ellis, con dibujo de Derek Robertson, por ahí, este, por si no lo conocen, él siguió los pasos de Mark Bagley en el cómic de New Waters, es el que se encargaba del arte, también por ahí unos, este, números de, las historias que complementaban las de Thor, también por ahí dibujó algunos, pero bueno, vamos a hablar sobre este, este gran cómic, que es Transmetropolitan, se publicó de 1997 al 2002, más o menos, son 60 números, como ya dijimos, este, ¿y de qué nos habla? Más que nada es una, eh, un cómic del tipo cyberpunk, en una civilización poshumana, ¿sí? Sí, se habla de allá por el siglo XXIII posiblemente, porque no da una referencia en sí, este, Warren Ellis, pero ¿de qué se trata? De un periodista, que es mejor conocido como Spider Jerusalem, este señor tiene una particularidad, en sí hay un movimiento en Estados Unidos que se llama, a ese tipo de periodistas que se les llama Gonzo. Sí, periodista Gonzo, basado en el periodismo de Hunter S. Thompson. S. Thompson, exactamente, que es un periodista de ese tipo, Gonzo, que ellos no solamente narran la noticia, sino que son parte de ella, así es. Sí, 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 se dice que es un movimiento muy, muy subjetivo, porque llegan hasta ser partícipes de la noticia, convirtiéndose hasta el centro de ella, ¿no? El centro de la noticia, este, como en el caso de Spider Jerusalem, este, empieza, él está retirado en las montañas, este, en sí, la imagen que nos presenta en el cómic, como es inicio, es completamente diferente, posiblemente lo hicieron, no sé si Warren Ellis o Darryl Robertson, como en homenaje a Alan Moore, que de ahí, como, se habla mucho de la, del trabajo de Warren Ellis, lo comparan mucho con el de Alan Moore. Sí, pues se dice también que, bueno, Warren Ellis formó parte de esta generación que venía siguiendo los pasos de Alan Moore, Frank Miller y otros escritores, ¿no? Sí, este, Spider Jerusalem, al principio lo vemos como el tipo, como Alan Moore, como lo decía, cabello largo, barbón y recluido en las montañas, sino que un día le habla a su editor, al ser un escritor de libros y periodista, tiene una deuda con este, con este editor, de dos libros y, pues, ya se le están acabando las ideas y decide regresar a la ciudad, que así se llama, este, en el cómic, nada más lo conocemos como D-City, este, donde empieza a, cuando llega a la ciudad, ve un poco diferente a como él lo conocía, en sí, está de presidente, alguien que le conocen como la bestia. La bestia, la bestia, nada que ver con el presidente Trump de ahorita, ¿no? Eso es más adelante. Se puede decir que es un poco profético. No tanto, sino más que nada al presidente que le sucede a este, que es al sonriente Bob Callahan, sí, pero ahorita entraremos ahí, sí. El primer arco de esta historia se trata sobre la lucha de Spider Jerusalem. El primer arco, si no, Marcos, se llama De vuelta a la calle o De vuelta a la ciudad. De vuelta a la ciudad, donde ve todas las irregularidades que había en la ciudad, había la represión hacia las minorías, en este caso, unos seres que, no son seres, sino a los habitantes de esa ciudad que son los, se les conoce como transients, que son más que nada seres humanos que tienen la particularidad de tener en su ADN, ADN extraterrestre, ¿sí? Tenían esa particularidad y por ahí hay mucha represión de la policía y de este personaje que es el presidente, la bestia. Y la historia del primer arco es la constante lucha de Spider Jerusalem para tratar de sacar todas estas historias sobre las irregularidades que había en el mandato de esta persona. Como dije, la represión de minorías, todos los juegos sucios que había detrás, que nada que ver con... Sí, o sea, Spider Jerusalem es un crítico abierto al sistema, ¿no? Y no solo al político, sino también toma más adelante temas religiosos, como siempre le ha gustado a Warren Ely. A Warren Ely, desgraciadamente, sabemos que tiene un particular punto de vista de lo que es la religión, la política, el mismo ser humano, por ahí hasta divierte y bastante interesante su punto de vista, que muchas veces llegan a tener mucho, a hacer un reflejo de lo que es la actualidad. De lo que es la actualidad. Como en el caso del segundo año que ocurre, en el cómic que estamos hablando, donde el sonriente Bob Callahan se lanza a la presidencia, hacia la presidencia, y por más esfuerzos que hace Spider Jerusalem de tratar de desenmascarar de que la sonrisa que tiene es falsa y enmascara a un psicótico, porque es lo que es, a pesar de que él sufre varias veces represiones, lo mandan golpear, tratan de evitar que saque varios artículos a la luz pública, pero él de alguna manera u otra lo logra hacer. Aquí sí ya es un poquito el espejo de lo que estamos viviendo, desgraciadamente, lo que pasa actualmente con el presidente de Estados Unidos, aunque no nos consta, pero parece ser que a la luz pública todo lo que está saliendo y en el poco tiempo que tiene en la presidencia. Así es. Como ya dijiste, lo escribe Darryl Robertson, lo dibuja... No, al revés. Lo escribe Warren Ellis y lo dibuja Darryl Robertson. ¿Todos los números los escribió Warren Ellis y todos los números los dibujó Darryl Robertson? Por ahí hay algunas colaboraciones de algunos artistas. En sí, también hay dos números especiales, aparte de los 60, que son dibujados por diferentes artistas. Entonces, desgraciadamente, eso, no cuento con ello. Pero, pues, bueno, tienes la serie completa, que es la serie central, que es lo importante. Y esperemos que lo publiquen aquí en México. Andará por ahí, yo creo que de los 129 pesos cada tomo, que es, pues, nada. A ver si es que hay chaval. Sí, en comparación a lo que se van a llevar de buena lectura. Y hay que ver la periodicidad con la que la van a sacar, porque recordemos, si van a hacer 10 volúmenes, pues, sí, hay que ir haciendo nuestro guardadito. Generalmente lo publiquen creo que cada dos meses, entonces sí da chance de juntar la lanita para el siguiente. Y parece que Warren Ellis siempre vuelve a, cuando uno pensaría que sus cómics ya están pasados de moda, ahora con lo del presidente este vuelven a tener cierta relevancia, ¿no? Lo escribe en 1997, lo inicia, lo empieza a escribir, y ya estamos en 2017. Ya son 20 años que se escribió. Lamentablemente no es un cómic muy conocido. Esperemos que de verdad se animen a publicarlo para que más raza llegue ahí. Varias razas, este, yo publiqué en uno de los grupos la imagen que estaba promocionando Vértigo. Y mucha gente se ha mostrado interesada. Muchas veces no saben de qué trata el cómic, pero les llama la atención. Es una lectura muy, muy interesante, a pesar de también de los matices que tiene el personaje, que también es un poquito desenfrenado, mal hablado. O a veces usa la violencia y otras cosas que, como muchos personajes de Warren Ellis, no es algo que nos espante o que sea algo fuera de lo común. Sí, pero es una lectura bien recomendable. Por ahí van a ver, lo comparan con lo que está pasando en la actualidad y vamos a encontrar muchas similitudes. Yo, a mi gusto, sí lo pongo dentro de los primeros 10 cómics. O sea, que el cómic que tengo que recomendarle a la gente que no lee cómics, o sea, siempre es cómico de Maripolitan. Porque no toca un tema de superhéroes, sino más el trasfondo social de, pues en ese entonces de Estados Unidos, ¿no? O sea, indirectamente. Pero bueno, ¿algo más que ya sabía de tu tema, Maya? Nada más por ahí, si tienen la oportunidad de comprarlo y si en verdad Vértigo México lo va a lanzar a la venta, compren. Y si no, pues vale la pena que lo consigan o digital o que lo busquen. No debe ser tan difícil. Creo que ahora por los 20 años volvieron a lanzar reediciones. Sí, en sí, los mismos compilados los puedes conseguir en inglés, como dije, son 10 números, 10 volúmenes. Y no es tan difícil de conseguir. Así es. Ahora ya que tenemos la ventaja de Amazon y de... Y de todo lo demás, porque sí, los números en grafas sí son un poquito difíciles de conseguir. Se cotizaron, se cotizaron. Así es. Pues bueno, yo voy a seguir con un tema que me gusta mucho porque son dos superhéroes clásicos del Pulp y después de los cómics, como lo son el Spirit y el Green Hornet o el Abispón Verde, como lo conocimos aquí en México. Pues bien, es un crossover que acaba de salir por parte de la compañía Dynamite, que se ha especializado últimamente en traer a la vida otra vez estos personajes clásicos, como el Shadow o el Green Hornet, The Spider, varios cómics por ahí. Y este pues es el Spirit... No, Green Hornet conoce al Spirit. Hay que decir que es el Green Hornet de 1966, el que conocimos de la serie televisiva con Bruce Lee de Cato, ¿no? Y pues hay que hablar un poco del Spirit que supongo que todo el mundo debe conocer, o si no la gran mayoría. Por lo menos vieron la película. O por lo menos vieron la película, mala, mala, la película muy mala. Pero el personaje es creado por el que se puede decir casi que el padre de los cómics, ¿no? Sí, Will Eisner. Que es Will Eisner, el que precisamente el premio que se otorga cada año en la San Diego Comic Con lleva su apellido, el Eisner. Y pues escribió el cómic de este como detective enmascarado ahí que está basado, como dicen, los héroes de los años 30 y del siglo pasado, ¿no? Trata un poco, y el Green Hornet, como les digo, está basado en el de la serie sesentera, el que ya también tuvo por ahí sus crossovers con el Batman de Adam West. Y trata... ¿Cómo ocurrió en la serie de televisión? En la serie de televisión. De hecho, el crossover de Batman 66, no sé si ya hablamos en algún capítulo de Elementum, sino más adelante por ahí hablaré de él. Es una continuación de lo que pasó en la serie de televisión. Pues bueno, ya andando en el tema, el escritor es Fred Van Lente, que creo que ya ha escrito en solitario cómics de... De Green Hornet. De Green Hornet. Y por ahí creo que estuvo trabajando también con Valiant Entertainment. Y el dibujante, la verdad, es que no lo conocía, no sé si tú por ahí lo conoces, Maya, se llama Bob Q. La verdad, no tengo... No es muy conocido. No es muy conocido, y lo que tiene pues Dynamite es que le da mucho... A los nuevos talentos. A los nuevos talentos, apoya mucho a los nuevos talentos. El arte es muy bueno. La portada, pues, si se puede, por ahí es de mis dibujantes favoritos, Mike Alred. Y el cómic es muy interesante, fíjate. La verdad es que iba con dudas un poco porque no conocía mucho el trabajo ni de Van Lente ni de Bob Q. Pero como los personajes me llamaron, dije, pues, bueno, vamos a darle chance. Y decidí suscribirme al título. Y la verdad es que no me decepcioné. Todos ustedes, como bien lo dije, en 1966, en el que el avispón verde va a una feria de ciencias, a una feria de... Tejas que se usaban en Estados Unidos, no? Ferias del futuro. Va a Ciudad Central, que era donde trabajaba el espíritu. Y están en 1966. Y al principio van como sus personalidades, sus anteregos, Britt Reid y Kate y Cato. No me acuerdo si tenía un nombre ahí. Creo que no, verdad? No, casi se va. Creo que Cato era así, tanto de superhéroe como de guardaespaldas o mesero o, no sé, mayordomo de Britt Reid. Bueno, van a presentar a esta feria del futuro lo que ellos llamarían el periódico del mañana, no? El diario del mañana, en el que una máquina, una computadora como en aquellos años, grandísima, te decía, le hacía preguntas y te contestaban los encabezados y en qué año iba a salir, no? Por ejemplo, en el cómic preguntan... Como aquellas que usabas, Antoine. Como si iban tan perforadas. Como si iban tan perforadas. Le hacen una pregunta que cuándo va a caer el muro de Berlín. O sea, en 1966 le hacen la pregunta y ellos contestan con la fecha exacta en la que va a caer el muro de Berlín, no? Bueno, y por ahí alguien le pregunta que cuándo va a regresar el Spirit, o si alguna vez regresa, porque el Spirit tiene 14 años desaparecido y el periódico este, la máquina computadora, contesta que al día siguiente en la feria va a aparecer el Spirit. Excelente. Justo cuando ya están desmontando todo, en esa noche, cuando se están yendo todos, aparecen unos tipos que quieren robar esta máquina, porque pues obviamente ya sabes que le piensan sacar ahí provecho de mala manera, y aparece para impedirlo el avispón verde, y aparece también el Spirit. Entonces ahí, como en casi todos estos crossovers, empiezan... El cliché de clichés. Empiezan a pelear entre ellos. Empiezan a pelear entre ellos, en el clásico, no? Siempre esos primeros acercamientos son de pelea. Recordemos que al principio, o en la serie, muchos consideraban al avispón verde como un criminal, y entonces el Spirit lo ve así de esa manera, pero creo que no es el Spirit que todos conocemos, hay un giro ahí, que está muy bien, no se los voy a decir, porque la verdad sería arruinarles el cómic, pero la verdad es que está muy, muy chido, y creo que nada más van a ser seis números. Entonces por ahí, si no va al rato, estoy casi seguro, estoy por ahí pensando que Panini lo publicará aquí en México, porque era lo que publicaban de esta compañía. Entonces los recomiendo mucho, búsquenlo, el arte está bien. Si no, búsquenlo, ya saben, digital, o mándenlo a pedir ahí alguna tienda de comita. Y si no Panini, Camite, porque son más o menos de ahí los que manejan. Pues bueno, ya Panini publicó aquí en México Green Hornet, publicó en sus inicios Mask, y publicó The Shadow, entonces a lo mejor por ahí. Ojalá retomen esa onda de publicar a superhéroes del polvo. Cualquiera de los dos que lo publiques, ganancia para nosotros. Para nosotros. La verdad, el crossover está muy bien, muy ambientado a la época, el trazo muy dinámico, la historia para nada aburrida. El primer número se te va de volada, la verdad es que te lo bebes luego, luego, y te deja con ganas de seguir leyendo más acerca de este crossover. Hay que esperar un mes para ver qué onda. Y si quieren seguir más ahí, pues ya luego les daré actualizaciones en los comentarios de este mismo video. Y pues ya por mi parte sería todo. ¿Algo más que tú quieras agregar? 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 ¿Hacer el trabajo del brujo? Pues sí, ahora no está brujo, que le pagamos para que nada más haga eso y no viene. Pues bueno, banda, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, ¿en dónde más? ¿En Twitter? En Twitter. Ahí que por favor, alguien hagas cargo. Esgarita, nuestro medio manager, que se ponga a actualizar. Tienen ahí muy abandonados nuestra cuenta de Twitter. Creo que Nacho y Brujo y todos están metiéndole mano en Twitter. Ya, échenle ganillas. Si no, de todas maneras, ahí véannos en YouTube, nuestra página de Facebook, que cada vez va creciendo más. Muchas gracias a la banda. Gracias a todos, la verdad. Nos vemos en el siguiente capítulo, banda. Gracias. Hasta luego. Saludos a los que nos faltaron de Geekingos, Comunidad Comunique, Comiquera, La Taberna del Comic, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, gracias banda. Gracias, banda.